¡Añáseo! En el vídeo de hoy vamos a ver algo más divertido pero igual de relacionado con la lengua coreana. Quiero que os comiencéis a familiarizar con las onomatopeyas coreanas. Las onomatopeyas vienen a ser la representación escrita de un sonido natural, por ejemplo el sonido que emiten los animales. La verdad es que esto en Corea es todo un mundo porque tienen onomatopeyas para todo. Hoy vamos a ver unas cuantas de animales y en los comentarios me decís si os han parecido similares o no. También voy a añadir el verbo de esa acción para que os quede más claro cómo se dice en coreano. Como en este vídeo sólo veremos unos cuantos sonidos y verbos, para los que me apoyáis en patrón os dejo un pdf con los demás sonidos de animales. Dicho esto vamos a ver el sonido de 10 animales. Empezamos con el perro. En español ya sabes que suele decir wow. En coreano hay dos maneras. Por lo general se dice más mon mon. ¿Os parece similar? A mí no mucho la verdad. Hay otra manera que es wall wall e incluso he visto wall wall. Esto no sé por dónde cogerlo, pero dicen que se parece. Ladrar en coreano es keegachitta. El verbo en sí es chitta. Luego tenemos el gato. El gato en español hace miau. En coreano hace yaong. Esto ya se parece un poquito más. Maoyar en coreano es guiangiga ulda. Supongo que ya sabéis que ulda significa llorar, pero cuando lo emiten los animales no es que estén llorando en sí, es que están haciendo su sonido. Ya veréis que la mayoría utilizan este verbo. El gallo hace... En español decimos kikiriki, pero en coreano es diferente. Kukkyo, kukkyo. En español el gallo canta, pero en coreano no. Se dice tagi ulda. Como hemos dicho antes, ulda era llorar, pero aquí es simplemente cantar. Luego tenemos el cerdo. En español decimos oin 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 oin. En coreano es kulkul, kulkul. El verbo es kulkulgarida o kulkulchitta. Los dos significan gruñir. La rana dice... La rana en español dice kruak, kulkul. En coreano dice kegul, kegul. Kruar aquí es simplemente como llorar. Ulda. Luego tenemos la vaca. La vaca hace... Este sí que me parece similar. Y mugir también sería como llorar. Ulda. La oveja y la cabra suelen nacer... Me, me. En español be, similar, ¿verdad? Aquí también podemos decir simplemente ulda, pero si queremos especificar un poco más, me hago ulda. Pero ya os digo que ulda es suficiente. Luego tenemos el león, el tigre... Estos animales rugen. En este caso, ururón, ururón. El verbo aquí no es llorar. El verbo es ururón gorida. Otro animal muy molesto, sobre todo este verano, ha sido el mosquito. El mosquito suele hacer en-en. Zumbar en coreano es en-en-gorida. Y para terminar, un animal muy típico de las ciudades y pueblos. La paloma. La paloma hace diferentes sonidos, pero a mí me interesa este. Kuku, kuku. ¿Sabéis, no? El rrru cuando se acerca. Esto en español es arrullar. Me disculpo porque tenía que haber puesto algún tipo de entonación especial para que pareciera más el sonido de los animales, pero es que a mí no me sale muy bien. ¿Qué os han parecido a vosotros? ¿Se parecen realmente a su sonido natural? Decidme lo que pensáis en los comentarios. Y si por casualidad tenéis otra mascota y queréis saber su sonido, también podéis preguntarme. Como decía al principio del vídeo, los que estáis apoyando el canal desde Patron, ya podéis descargar un PDF con una lista de vocabulario mucho más completa. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis y si queréis que el mismo YouTube os avise de los estrenos y clases en directo, dadle también a la campanita. Un saludo para todos los Patrons. Dao meto baeo.